Ahora sí nos vamos a abarcar todo este tema del emprendimiento porque usted seguro quiere saber con cuánto dinero puede empezar esto. Ya está aquí el economista Calderón para abarcar mucho más en este tema que va a ser de seguro de mucha ayuda para todos nosotros. José Luis, María del Rosario con ustedes. Gracias Emiliana y así aquí estamos con el economista que nos va a ayudar a todos los que queremos emprender, pero decimos la palabra clave, es que no tengo la plata para poder emprender. Se la puede hacer un negocio exitoso, un emprendimiento con poco dinero, rendidor. Buenos días con todos, realmente sí, sí es posible, tenemos muchos casos de personas que empujaron y sacaron adelante sus negocios de nada, por ejemplo desde alguna carretilla y casos muy conocidos en la ciudad de Guayaquil. Pero en todo caso yo creo que va a depender mucho de qué tipo de negocio está haciendo, si va a ser un negocio en el cual tiene que hacer algún tipo de conversión de un producto, simplemente vas a vender y no hay proceso de transformación, por ejemplo solo comercialización. Entonces sí es importante que quienes nos escuchan sepan... No, por ejemplo, si yo voy a poner una tienda, un local de venta de bazar, bisutería, no hay un proceso de transformación, solamente es de comercialización. Entonces yo tengo que saber cuánto voy a invertir en comprar la mercadería, qué tipo de mercadería lo voy a hacer. Si voy a hacer un proceso de transformación, por ejemplo justamente nuestro invitado de más adelante, que produce algún tipo de postre o comida, hay un proceso de transformación, entonces tengo que saber cuántos elementos utilizo, en qué cantidades para poder obtener el precio. Lo importante también va a ser ahí es reconocer cuál es mi competencia, quiénes son los que tengo cerca, porque gran parte de los emprendimientos, ¿por qué fracasan? Porque no miden su mercado, no saben quién más está compitiendo. Solo se lanzan. Solo se lanzan. Y eso también es lo que se llama emprendimientos por necesidad. Yo emprendo porque necesito dinero y está bien, es válido, pero no hay un estudio de mercado, no analizan la competencia, no saben cuánto van a invertir. O sea que en realidad no hay mercado para todos. Por supuesto, hay que verlo, hay que medirlo. Vámonos por ejemplo a una tienda, un lugar, un bazar, cualquiera, y veo tres, cuatro bazares que venden lo mismo, o tres, cuatro restaurantes. O cercanos. Exacto, entonces lo importante es que yo pueda diferenciarme de los otros para que todos puedan compararse y todos puedan subsistir en el mercado. Ahora que también el mundo está todo cibernético y el Internet que ayuda también bastante para que se finalice alguno de estos productos que se venden, también tengo que revisar lo que hay, pero en Internet encuentras, o sea, en el mundo cibernético encuentras de todo, competencias de todo, estos famosos delivery que son sándwiches que son... Yo le voy a aterrizar con un ejemplo. Mija, le salen bien los pies. Le dice, papá, voy a hacer un emprendimiento de pie de limón. A mí me sale más caro comprarle los ingredientes y no regresa acá. O sea, tengo que ver, analizar todo y cómo lo hago en la bandera cibernética. Mira, José Luis, hay dos cosas importantes. Primero, lo que tú estás haciendo como padre parece interesante, y eso a todos los que nos escuchan, si es la posibilidad de que sus hijos emprendan, hay que apoyarlos, porque de alguna forma empiezan ellos también a lanzarse, a ver oportunidades y a dar sus propios ingresos. A darle el valor real a que te cuesta conseguirlo. De que todo no es gratis. Exactamente, que no es yo quiero y me dan, sino que cuesta conseguirlo. Y segundo, la parte justamente del mundo virtual, no se trata tampoco de postear por postear. Yo lo posteo, ahí la foto. No, tengo que ver qué posteo, cómo lo posteo, en qué horario son... Cómo me revoluciono. Exactamente, en qué horarios hay más audiencia. Miren cebollados, mil calzuelas. Claro. Yo veo sin número de cosas. Pero hay muchos beneficios también, porque no estás pagando el alquiler de un local. Correcto. Ni comprando ya sea la carretilla, sino que lo cocino de mi casa, empiezo como artesanalmente y luego cuando prospere el negocio, me dará para a lo mejor comprarme una cocina industrial y hacer más grande más país, por ejemplo. Y eso es lo que se ha acelerado muchísimo después de la pandemia, porque de alguna forma eso nos confinó y llegó a lanzar a un espacio virtual en el cual te ahorras muchos costos, pero no quiere decir tampoco que no tengas que invertir. Lo que decía justamente, invertir en redes sociales, tal vez en una buena foto, invertir en los posteos, esas historias de Instagram, de cualquier red social. Y en publicidad misma en Internet. Por supuesto, eso ayuda. En la aplicación. Y complementando lo que mencionaba usted, también generando aspectos diferenciadores. ¿Qué lo puedo diferenciar? ¿No crees? Hay mucho de cebollado, hay mucho de pie, pero ¿qué lo diferencio? ¿Con qué lo acompaño? ¿Alguna promoción? Buscar ese atractivo. Entonces sí es importante que yo pueda conversar con otras personas, compartir las ideas para saber qué es la que a la gente le gusta. No es lo que a mí me guste, como por mí me puede gustar el pie de limón, pero puede ser que a otra persona le guste el pie de otro sabor. Entonces sí es importante conversar, diversificar. La presentación va a ser fundamental para también eso entrar. Por supuesto, algo atractivo. ¿Cómo busco yo ese atractivo? ¿Cómo busco el nombre? Sé que tienes que ingresar a revisar todo a ver si puedes conseguir el nombre. Uno puede entrar al portal del servicio de propiedad intelectual en el Ecor y ver cuáles son los números que están registrados. Obviamente si quieres dar ese nivel de formalización del negocio, que es pertinente que se lo haga. Pero con todo igual, siempre es importante estar buscando en el Internet y asesorar. Decir que mi emprendimiento no existe, eso es mentira. ¿Alguien de algún lado le está haciendo algo parecido? Por supuesto, economista, ya para cerrar, y creo que la parte más importante que lo tenemos aquí es la parte de las ganancias. Por ejemplo, sigamos con el pie de limón. Si el pie de limón, el material, la materia prima, me cuesta 10 dólares, ¿verdad? Y tengo que sumarle a eso la cocina, la energía eléctrica, la mano de obra, el tipo que está parada, el caso de la hija de José Luis. ¿Cuánto más yo le debo de subir para poder ya ganar, ya tener ganancia? Porque si me cuesta 10 la materia prima y yo lo vendo en 12, me voy a ganar solo 10 dólares, 2 dólares. Entonces, ¿cuánto sería el valor para poder ya empezar a generar? Mire, lo importante es tener en cuenta el volumen, el volumen de ventas que yo pueda hacer. Tal vez pueda ser insignificante de 2, 3 dólares, pero estamos hablando de que es un 20, 30% sobre el precio de costo, que de acuerdo es atractivo. Entonces, si yo solo multiplico por 10, 15, 20 personas que me adquieren el mismo producto, ahí se puede aprovechar. Lo importante ahí es que la estrategia se enfoque en producción de volumen, porque si yo me pongo, destino una hora de trabajo para hacer un pie, es mucho más costoso que en una misma hora de trabajo haga 5 o 6 pies. Ahí se distribuye el costo fijo del agua, la luz, los materiales, etc. Entonces, es importante trabajar por volumen para ver más ganancia. Se puede pensar de poco, digamos. Por supuesto. No es que es porque me cuesta 10 la materia prima, el pay debe venderlo en 20 para ganarse 10 más él. Correcto. Sería lo correcto. Así es, tengo que yo ver cuánto están dispuestos a pagar, cuánto están cobrando otras personas que ofrecen lo mismo, ver el tamaño de las presentaciones para poder determinar el precio final. Perfecto. Perfecto, muchísimas gracias. A emprender. Y obviamente hacer las cosas bien analizando todos los parámetros que nos ha hecho acá el economista Calderón.